Sabes que te amo y no quiero ser humano Pero a veces se me escapa por las manos Es por las mañanas, me levanto de la cama Y al lograr estoy pensando en tu trabajo Llega el fin la tarde y al sentarme a la mesa Al comer no presenté los alimentos Pero te tengo en el pensamiento Y al fin no lo lograré Tú sabes que te quiero Y no me importa el dinero En mi casa siempre seas el primero Doy un paso al frente Y no me importa la gente Lo que importa es poder a ti tenerte No sé cómo has hecho Si ha mezclado tu silencio Entre el ruido impentinente de la gente Mi corazón es una fuente De tu agua cristalina Por las mañanas Tú es el aroma de un café Quien me levanta es Jesús de la fe Y Él se ha propuesto hacer un cambio en mi vida Yo ya he notado que me ha aparentado la fe Tú eres mi vida, mi alegría, vida mía Cuando a veces mis dolencias se disipan Y por las noches a la hora Quien he rendido Y quizás me haya dormido Pero estoy contigo Te amo Sabes que te amo Y no quiero ser humano Pero a veces se me escapa de las manos Més por las mañanas Me levanto de la cama Y al orar estoy pensando Y a trabajo Llega aquí la tarde Y al sentarme a la mesa Al comer no presenté los alimentos Pero te tengo en mi pensamiento Y al final lo lograremos Tú sabes que te quiero No me importa el dinero En mi casa siempre serás lo primero Lo que importa es poder Lo que importa es poder a ti tenerte Yo sé cómo has hecho Jesús, Jesús, Jesús de la fe Y Él se ha propuesto a hacer un cambio En mi vida Yo ya he notado que me aumenta en todo la fe Tú eres mi vida Tú eres mi vida Tu eres mi vida y mi alegría Tu eres mi vida y mi alegría Y tu eres mi vida y mi alegría Cuando a veces mi gole Por las mañanas fuese el aroma del café Quien me levanta es Jesús, te enojaré Quien se ha propuesto hacer un cambio en mi vida Yo ya he notado que me aumentó la fe Tu eres mi vida y mi alegría, vida mía Cuando apareces mis dolencias te disipan Y por las noches al orante en el envidio Y quizás me haya dormido Pero estoy con ti Estoy con ti ¡Aleluya! 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 y adoramos y adoramos la cuarta puede levantar su mano para Dios ahora quiero ver manos levantadas con sus mánicas levantadas ahora empezamos a adorar a todos los momentos